Mi gente, lo mejor del cuento es que esto no se ha acabado Y yo quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba Pómalo para olvidarla Y todavía no he podido yo Si la quiero con el alma, ¿y por qué no hacer lo mismo? Mujer que quiero y no me quiere Además de loco mujeriego Es un hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar Es un hombre se acabaron ya Ese hombre no lo puede encontrar Es un hombre se acabaron ya ¡Vamos, ruedas! ¡Engancha, ruedas! ¡Que se prenda! ¡Que se prenda! ¡Que se prenda! ¡Julia! 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 Y ahora viene Carlos Jesús Rueda Vinilla Vinilla ¡Engancha ruedas! ¡Ay, hombre, que viva, que viva, que viva! ¡Ajo, sabroso el aguardiente! ¡Qué orgulloso haber nacido! ¡Para no tener que sufrir! ¡Soy buen padre, soy benío! ¡Porque me toco esta mina! ¡Que yo no soporto este dolor! ¡Acabando mi corazón! ¡Ay, vení, vinera, por favor! ¡Que me quiera que le dé sabor! ¡Ay, vení, vinera, por favor! ¡Que me quiera que le dé sabor! ¡Que me quiera, si me va a querer! ¡Que me quiera, si me va a dejar! ¡Ay, vení, vinera, por favor! ¡Ay, bajón! ¡Ay, vení, vinera, por favor! ¡Ella no me deja, porque ella me quiere! ¡Sí, vení, vinera, y yo no la dejo! ¡Yo no soy pendejo tampoco! ¡No, hombre, como va a ser! ¡Y yo no la dejo! ¡Rueda, tócale, 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 tócale! ¡Ay! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Atránsito! ¡Atránsito! ¡Atránsito!